Realmente muy buen día. Buen día, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Nos alegra mucho. Bueno, Patricia, ha llegado el frío. Yo siempre digo que, o estaba diciendo, mejor dicho, en estos días, que pobre Otoño perdió identidad, porque el primer mes fue con un calor muy, muy intenso, y después es como que lo avasalló el frío y el otoño quedó ahí, sin poder manifestarse mucho. Exacto. Bueno, pero en cuanto a este frío que llegó, y sabemos, bueno, cómo están lindas las plantas, principalmente los cítricos, una cosa que debemos tener en cuenta es cómo afecta hídricamente el frío también a las plantas, porque ahí pensamos que al protegerlas no las tenemos que regar, y me parece que es un gran error, ¿no es cierto? Exacto. Las condiciones climáticas siempre afectan nuestras queridas plantas, y el frío no es un caso particular, ¿no es cierto? Siempre las bajas temperaturas pueden llegar a provocar un daño, y en esto las plantas están en primera línea. Por empezar, que hay métodos para que justamente el frío no las afecte demasiado, y uno de ellos es el nivel del agua. Cualquier condición, que ya sea de la naturaleza o no, va a afectar la resistencia y la salud de las plantas. La temperatura, los niveles de agua, los nutrientes, las plagas, son grandes factores que las van a afectar. En este caso puntual del frío, para evitar ese daño, una es la humedad que va a tener, y otra es, como va a evaporar, por supuesto, mucho más, lo que tenemos que tener en cuenta es, si son sensibles al frío, taparlas. Las vamos a tapar con una tela que viene puntual, una tela que se llama antihelada, justamente, que las tapamos en este momento y las destapamos cuando las heladas ya hayan pasado. Es muy interesante, porque no nos da trabajo de estar tapando y destapando todos los días. Entonces, nos va a hacer el reparo necesario para que tenga la temperatura adecuada y para que la planta pueda vivir perfectamente ahí debajo. Yo no sé si ustedes la han visto a la tela antihelada en algún momento o la tienen más o menos como es. No, no, porque la hemos, justamente, la hemos comprado en el vivero. Es una tela muy liviana, que justamente hace este efecto, no es cierto, es distinto a un nylon. Exactamente, porque el nylon lo que hace es justamente eso, conservar el frío y las va a congelar. Se usa como vía de transporte el nylon para enfriar las plantas. A veces, erróneamente, le tiramos un nylon encima pensando que eso no va a tener ningún tipo de incidencia, pero, contrariamente a eso, es preferible siempre usar papel, tela y, justamente, esta tela. Con respecto a la humedad, lo que tenemos que tener en cuenta es que esté húmeda la planta, pero no va rosa, para que pueda, realmente, esta condición climática, pasarla sin tener daños irreparables. Tanto los tallos como las hojas deben estar realmente a la observación nuestra para que esto, justamente, no pase, porque a veces nos pasa que tapamos solamente la partecita de arriba del árbol y dejamos todo el tallo al descubierto y, de pronto, supónganse una santa rita. Decimos, bueno, la tapé arriba, sí, pero tengo que fijarme que el viento sur, por ejemplo, abajo, no me la incida para que me la esté helando. Patricia, antes de irnos del tema de las telas, que, lógicamente, la tela la pueden comprar o mandar a comprar a Vivero Morgan, es una tela que, ¿cuánto tiene de ancho? Es una tela que tiene 2 metros de ancho o 1 metro 60 de ancho. Perfecto. Y a lo largo se vende lo que se dispongan, porque son rollos. Claro. Y es una tela muy, muy, muy económica para poder tapar realmente las plantas. Así que sí, sí, exactamente. Eso está disponible. Y suponiendo que vamos a tapar una maceta, ¿la tela se coloca directamente sobre la planta o necesita un tutor de abajo que no se apoye sobre las hojas? Sí, lo puntual de esta tela y lo interesante es que vos la pones directamente sobre la planta. Perfecto. Entonces, eso lo hace fácil. Y aparte, es tan liviana la tela que no le afecta a los hojas. Exacto. Pasa la luz, pasa el sol, entonces no tenés ningún problema. La dejás simplemente y ahí ya lo que haces es dejarla, la tapás hoy y en octubre la volvés a destapar. Y eso es muy interesante, porque todo el mundo tiene responsabilidades, trabajos y no puede andar tapando y destapando todos los días. Entonces, con esto se soluciona y no hay inconveniente. Y volviendo a los cítricos, ¿debemos regarlos ahora en esta temporada que ya está con toda la fruta? Debemos regarlos, debemos regarlos, por supuesto que con menos intensidad que en el verano porque el sol va a estar más tranquilo, pero sí debemos seguir regando y es una cuestión que a veces lo tomamos como que en el invierno no hay que regar y la planta sufre muchísimo ese nivel de estrés por falta de agua y se va a helar mucho más fácil. Así que eso es una cuestión que la tenemos que tener en cuenta. Sí, sí. ¿Y qué plagas son características, podríamos decir, de ahora del frío que puedan afectar justamente naranjas, limones, pomelos? Tenemos que tener en cuenta que si la planta está bien alimentada, bien podada y equilibrada las plagas son mínimas, pero también tenemos que recordar que tuvimos un estrés hídrico muy importante que ha afectado que las napas han estado muy elevadas, por lo tanto en la mayoría que estamos visitando nosotros, por lo menos donde nos preguntan y nos indican, lo que estamos viendo es que hay una fungosis trabajando muy fuerte que eso sí hay que tratar de controlarla ya sea con productos químicos o productos que no tengan ningún tipo de toxicidad porque lo que vamos a tener que prever es que después podamos tener una buena fruta. La mayoría de los cítricos en este momento se van a encontrar con que se abren, se parten al medio, eso ha sido por el exceso de agua cuando ha estado previo a la fructificación ya no podemos incidir en eso pero sí podemos hacer que la planta al alimentarla bien y al ponerle por ejemplo lo que usamos mucho en este momento es diatomía, la tierra de diatomía son algas fosilizadas que hacen que la planta la podamos controlar todo tipo de insectos, todo tipo de hongos totalmente natural sin pudiendo después consumir la fruta en el mismo momento que hayamos controlado la plaga y eso es un producto interesante para conocerlo. ¿Y ese producto se coloca en la tierra o se pulveriza? Se espolvorea en las hojas o se coloca en la tierra se usa de las dos maneras con agua o seco de cualquiera de las dos es un producto viable para usarla de esa manera y lo que hace es que controla desde hormigas cochinillas todo tipo de insectos a todo tipo de hongos babosas caracoles y también lo que hace es controlar aportar nutrientes a la tierra lo cual es también muy muchísimo muy interesante vos fijate que también sirve por ejemplo para pulgas para garrapatas para los perros para los animales y eso hace que nosotros al aplicarlo en nuestras plantas y tenemos mascotas no pase absolutamente nada está bien y un producto no tóxico es un producto no tóxico es un insecticida ecológico para control de todo tipo de plagas diatomea el nombre diatomea si lo buscas son algas fosilizadas y es un producto que lo tenemos que ir conociendo y hay que tenerlo en cuenta bueno patricia vos sabés que en este recorrido por el patio lo traje también a juan carlos pero está escuchando nada más le vamos a decir si te quiere hacer alguna pregunta no no yo solamente agradecerle ya creo que sirve ha hecho todas las preguntas de esta mañana y bueno como siempre un gusto estar en contacto con usted y principalmente bueno lo que queremos era conocer el nuevo vivero morguen en Lissandro la torre 755 los esperamos con muchísimo placer cuando quieran porque nos gustaría que vengan ustedes a conocerlo a verlo y bueno y este y a ver un poquito lo que estamos haciendo acá así que serían muy bienvenidos en cuanto a plantines debe haber una explosión de colores totalmente están los ciclámenes las violetas de los alpes están azul con los colores y después todo lo que es pensamiento viola petunia coqueta lelí prímulas todas las variedades de prímulas con todos sus colores bien fuentes viste que está toda esa línea flúor curiosa el tono así que realmente sí los malvones unas malvones rojos estoy mirando que son una cosa de locos y realmente los invitamos porque los invitamos a conocerlos los invitamos a que vengan para que mostrarles lo que tenemos aquí bueno Patricia ha sido muy amable de tu parte me envían un mensaje y me preguntan si sábado y domingo está abierto nosotros estamos abiertos el día sábado a la mañana y a la tarde hasta las 7 y cuarto y el domingo no el domingo no estamos abiertos se toman por supuesto el día bueno Patricia muchísimas gracias y que tenga un buen día muy amables muchísimas gracias a ustedes también gracias hasta pronto hasta luego